Caminito Y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto Un suelo regó Caminito cubierto de cardo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo Y que el tiempo nos mate a vos Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós 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 nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós.